Música Ven a borrarme los fracasos lentes Ven a llenarme de caricia vigente Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente, tu salida Y dame el ruedero que sin antes de la vida Que estoy sabiendo en la vida de los chisterías Cansado de parado Pero no me siento en tu canto bajo su actividad Venido, venido, como la donna en tu vida Que estoy organizado de secreto y de mentira Gran amor Que espero para enamorar de tu familia Ven a mis sueños quizás quebren mi vida Mirarte siempre con la vida incendida Igual que miro yo ¡Esa palma arriba! Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!